Soy José Bartolucci, estamos en China acompañando a la misión oficial de ProMendoza. Realmente estamos acá porque estamos convencidos que este es el mercado que tenemos que desarrollar. Necesitamos seguir promocionando todo esto. Hemos hecho una gira realmente muy muy buena, tanto en Shanghái, en Beijing, en Tianjin, en Yantai, y ahora en One Show, donde la feria es muy grande y muy importante, y el crecimiento que pueden tener los vinos argentinos, tanto en granel como en vinos botellados, estamos convencidos que es el mercado a desarrollar.